Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal Rubén Ferreras, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en negro. En esta ocasión toca responder a los comentarios que me dejasteis en el vídeo en negro anterior, que bueno, son preguntas más bien. En ese vídeo os decía que si queríais saber alguna cosa sobre mí, pues que podíais dejarme vuestra pregunta en los comentarios de ese vídeo y bueno, se han acumulado unas cuantas cuestiones que tengo aquí ordenadas de más antiguo o más nueva. Vamos a estar un buen rato porque entre que las leo y las respondo y todo, pues bueno, pero venga, vamos allá. Primera pregunta, Gonzalo González, ¿tienes alguna carrera? No tengo ninguna carrera, siempre he tenido la espinita de sacarme una, la verdad, historia me encanta, pero es más vocacional que práctica, ¿no? O sea, no sé, cualquiera me diría vete a hacer empresariales o cualquier cosa, pero es que a mí la historia me encantaría sacármela algún día, la verdad. Pero lo que hice fue terminar el bachiller, esto hace ya 10 años, y fui a sacarme, hice un grado superior de informática, vamos, de programación informática, que bueno, se me daba bien, lo terminé así sin ningún problema, estuve trabajando un poquito en trabajos relacionados con la programación, pero no era lo que quería hacer, así que después de eso estudié muchísimas cosas para intentar trabajar de lo que me gusta y ninguna me convencía y tal, y bueno, hice años de cursos a medias, en plan estudié posiciones de bibliotecario, estudié en una escuela de cine, estudié como técnico de sonido, estudié y trabajé como técnico de reparación de ordenadores, también, pues bueno, es que estudié marketing digital, un curso muy completo donde aprendí muchas cosas, pero bueno, menos mal que no he trabajado de eso, que es más difícil de lo que parece encontrar trabajo, porque es un curro que ahora mismo no me gustaría hacer, y ahora mismo pues estoy en YouTube, que va bien, me estoy dedicando pues un bastante tiempo al día, y va bien la verdad, pero bueno, de momento va creciendo bastante lentamente y quién sabe si lo voy a tener que compaginar con un trabajo, o sea, de momento puedo dedicarme a YouTube y ver qué pasa, pero bueno, o sea, así está la cosa, esa es un poco la historia de mis últimos años de vida, o sea, si no he estado trabajando, estaba estudiando, siempre he estado moviéndome, de alguna manera, haciendo cosas, parado no puedo estar, así que eso es. Bien, segunda pregunta, Adán Jesús Bujeiro Martínez, a ver, este ha sido el canal con el que empezaste en este mundillo, ¿cuándo empezaste? Gracias, saludos. Bueno, Abel, esto ya lo he dicho alguna vez, yo empecé a finales de 2011, cuando estudiaba posiciones de bibliotecario, iba a la biblioteca a estudiar con una tablet, y cuando descansaba entre estudio y estudio, pues me ponía a ver YouTube y descubrí las series que tienen Richard y Willy Reyes jugando a Left 4 Dead, y me hacía mucha gracia, la verdad, por aquel entonces también era redactor de videojuegos en un blog, y bueno, pues me abrí un canal de YouTube, como también me gusta mucho hablar, y bueno, con el paso de las semanas vi que tenía más comentarios en mi canal de YouTube que todo lo que escribía en el blog, así que dejé el blog y aquí estamos, esa es un poquito la historia. Bien, tercer comentario, José Petit, ¿cuál es tu serie de televisión favorita? Hostia, me has pillado ahí, chaval, no es que no, he visto series, no he visto muchas, pero sí que estoy actualmente viendo series, pero no tengo ninguna en la cabeza como el plan de mi favorita, sé que me ha gustado últimamente mucho Narcos, de Netflix, me gustó la primera temporada de Daredevil, no he visto la segunda, dicen que está de puta madre, Juego de Tronos me encanta, o sea, la verdad es que me parece genial, la verdad, Juego de Tronos es de mis preferidas seguro, no he leído los libros, pero bueno, sí que los voy a leer, eso está claro, espero que hagan una de The Witcher, tío, pero prefiero leer los libros antes, después jugar al juego y después ver la serie si la hacen, seguro que entre que hago eso, les ha dado tiempo a sacar una serie, y no sé, tío, The Wire en su momento, una de las mejores series que he visto, no he tenido mucho tiempo de ver Los Soprano o Mad Men o True Detective, me gustaría verlas, y bueno, las clásicas que están siempre ahí, pues en principio debe leer, y yo qué sé, pero no tengo series, películas preferidas sí tengo, fijas, mi preferida sin duda alguna es Alien, el octavo pasajero, la primera, acojonante, película de ciencia ficción por la que no pasa el tiempo, Terminator 2, acojonante, pero esa igual la pongo en tercer lugar, si tuviera una segunda película después de Alien sería Salvar al soldado Ryan, delicia para la vista, bélica, es que no hay nada mejor hecho que esa película, madre mía, bélica, o sea, es que parece de puto verdad, ves otras películas bélicas y dices, están en un escenario, en un mapa de Overwatch, pero no, ahí sientes que están en Normandía y que la gente muere y que las balas te dan a ti, o sea, es algo, me la he visto, la hostia, bueno, seguimos, que si no me lío y hostias, vamos a ver, no voy a responder a todas, voy a responder a todas las que crea que son más relevante, eh, Brandon Fuentes, ¿qué piensas de cómo está YouTube hoy en día? Clickbait, solo por dinero, que una chica llegó al millón solo para hacer streaming en bikini y bailar twerk, madre mía, el salseo, ¿cuál es tu opinión? Pues cuál va a ser mi opinión, hijo, que en YouTube, la gente que dice que está en decadencia, YouTube, no, hay más gente, está más masificado, pero sigue habiendo muchísimas cosas buenas, o sea, o sea, lo que pasa es que tendemos a fijarnos más en lo negativo, pues clickbait, ya ves tú, una mierda, hacer títulos específicamente solo por ganar dinero, me parece una mierda, lo de, bueno, lo de la chica que llegó al millón por hacer streaming en no sé qué, pues ya ves, o sea, en fin, que mi opinión pues es negativa con respecto a eso, el salseo, pues no sé, es que yo paso, o sea, yo lo que quiero es jugar a mi afición, divertirme y lo del salseo, pues es que la misma gente se queja de Telecinco, pero luego vienen aquí a ver salseos, o sea, son cosas que flipantes, yo de todo eso lo dejo aparcado, paso de ese mundo y me centro en lo mío, si alguien me quiere meter en algún salseo lo van a tener difícil, porque yo llevo cinco años en YouTube y no he tenido nunca ninguno, tuve una vez uno y duró nada, duró menos de un día, así que el que quiera complicarse la vida con esas cosas, no sé, o sea, el que siempre aviento recoge tempestades, pues yo siempre disfrute, siempre, oye, pasarlo bien, transmitirlo y es lo que quiero, y el resto de YouTube para mí es como si no existiera, para mí siempre puede hacer un vacío, es como en los comentarios de YouTube, el que venga aquí buscándose al salseo insultando, es que no pierdo mi tiempo con él, lo baneo del canal, lo borro y otra cosa, y me ha ido siempre genial en los comentarios, y lo de clickbait, pues bueno, a ver, yo estudio marketing, hacer un clickbait, por ejemplo, mintiendo con un título que miente, una miniatura engañosa, es lo peor que existe, tienes que hacer un poquito de mal, o sea, dejar un título, un poquito así con la incertidumbre, pero que sea real, que de verdad muestre parte de lo que va a pasar en tu partida, es un poco, término medio, ¿sabes? O sea, no hacer un título de mierda, ni hacer un título engañoso, hacer un título, ideártelo en plan medianamente atractivo, no sé, yo no suelo poner muchos de esos, pero por ejemplo, fijaos, en el World Rest in the New Order hay un capítulo en el que tienes que decidir un malo a quien arranca los ojos, y en ese capítulo puse de título eso, ¿a quién arrancamos los ojos? o sea, en realidad no lo hago yo, no lo hace mi personaje, lo hace el malo, pero es con mi decisión, eso lo pones como título, y dices, hostia, ¿qué título, no? Más o menos, no sé si me explico, pero más o menos ese rollo de incertidumbre, pero clickbait ya es directamente mentir, directamente exagerar muchísimo la realidad, y bueno, en fin, ¿qué os voy a decir? Un poquito término medio, o sea, que haya un poco de... en el título, pero que sea real, por favor. Seguimos, MyThinks, hola de nuevo, mi pregunta es, ¿qué nos deparará el Rubén del futuro, tanto a largo como a corto plazo? Mi puta idea, tío, no sé qué será de mí, no sé si YouTube me irá bien mal, pero como ya he dicho algunas veces, si YouTube me va mal, si no crezco como me gustaría para dedicarme a esto, como un curre, pues nunca dejaría YouTube, aunque dejaran de monetizarse los vídeos, yo seguiría subiendo porque es algo que me gusta, lo que sí haría sería subir menos, menos cantidad, claro. Ahora estoy dedicándolo como un trabajillo, y antes no, antes lo hacía por hobby y subía muy poco, ahora cuando dedicas como un trabajo subes tres vídeos al día, pues si esto deja de monetizarse, o no crezco como me gustaría y tengo que buscar un trabajo por ahí, pues yo subiría un vídeo cada X días, porque me gusta, o sea, a mí me gusta, y es algo que no voy a dejar de hacer, o no pienso, el día que no me guste grabar un videojuego, o que no me gusten los videojuegos, que lo veo complicado, pues ese día dejaré de subir vídeos. Así que no veo probable que yo dije YouTube bajo ninguna circunstancia, pero sí que el ritmo puede bajar, si esto no crece como me gustaría, pero dejarlo, dejarlo no. Bien, Adrián Miralozano, ¿qué grabadora usas para grabar gameplays? Es que empecé un canal y ninguna me funciona bien, bueno, yo no uso grabadora, como le han contestado por ahí, uso Mirilis Action, que es un programa de grabación, compré la licencia, no sé si vale 40 euros o así, y me va muy bien, puedes grabar también la webcam con la cara, puedes grabar directamente en MP4 y subirlo a YouTube, que es como estoy haciendo ahora, puedes nivelar los volúmenes para que directamente suba el volumen de tu micro y baje el del juego, y se queda así grabado en una pista perfecta de sonido. Está muy bien Mirilis Action, o sea, es el que yo uso, pero porque juego en PC, si juego en consola, yo no sé cómo se captura en consola, no lo he hecho nunca, si algún día tengo una consola tendría que aprender a hacerlo, bueno, tengo una 360, pero si algún día grabo en consola tendría que aprender a hacerlo, porque no lo sé, pero en PC yo uso un programa, ya está, me quito de capturadoras. Rubén Mendoza, ¿para cuándo un cooperativo con subs? Difícil, amigo, ya sabes que yo soy de jugar solitario, o sea, soy un lobo solitario, y a mí quedar y tal, pues es complicado, de hecho, pues yo no tengo colaboraciones con youtubers, que me vendría muy bien el canal, porque me gusta jugar solo, no sé, no encuentro momento de quedar, claro, o sea, hay que tener tiempo para quedar con alguien y jugar, y yo ese tiempo lo dedico a grabar mis series, entonces, complicado. Igual algún día, no lo sé, pero de momento llevo así cinco años, así que, uff. Bien, José Manuel Delgado, buena Rubén, mi pregunta es, ¿qué ordenador usas y cuáles son los periféricos que usas para grabar? Bueno, uso un procesador del año 2011, me lo compré, no, 2011-2012, me compré el ordenador que tengo ahora, aunque lo he actualizado, y bueno, pues tengo un AMD Phenom de seis núcleos del año 2011-2012, tenía una gráfica GTX 570, que se me quemó con un juego del Tomb Raider, pero bueno, me duró eso hasta 2014-2015, esa gráfica, entonces la cambié por una GTX 770, yo no busco los frames de la hostia, ni los gráficos ultra, o sea, yo busco, oye, no me complico, o sea, quiero un ordenador potente, y que ese ordenador me dure años, para jugar, pues, en alto o al medio, o sea, no me flipo con las texturas, no soy, aunque soy informático, pero, o era informático, pero es que paso, porque me aburre tanto cambio todo el puto día, que las cosas no duren ni un mes en nivel máximo, pues me acabo aburriendo, su día me flipaban, ahora me acabo aburriendo, y ahora me compro una cosa potente, con vistas a que me dure tres, cuatro años, pero tengo eso, un Phenom X6, tengo una gráfica GTX 770, refrigeración líquida, con un ventilador de Corsair líquido, lo mejor que pude hacer, la verdad, o sea, refrigerar que flipas, ya lleva conmigo este refrigerador tres años, o así, genial, le puse unos ventiladores más silenciosos que los que llevaba, porque llevaba unos que flipas, unos que hacían mucho ruido, y que más, bueno, pues, no te voy a decir más componentes, pero bueno, lo básico es una GTX 770, un Phenom X6, refrigeración líquida, 16 o 12 GB de RAM, en su momento tiraba con 8, luego lo amplié, por el tema de renderización de vídeo y tal, que sí que comía bastante RAM, y ya está, y algún día cambié de procesador, pues sí, igual, entre un par de añitos, me compro un i7, o lo que sea, o alguno de la nueva generación de procesadores Intel, o un 6700K, o un 2500K incluso, que es un Sandy Brights, pero que salió hace unos años, pero que rinde, que brutal, no sé, en el momento no me lo he planteado, porque el procesador va guay, así que pues bien, más preguntas, vamos a coger aire, que me quedo sin aire, Daniel Casme, ¿has pensado en subir al canal Titan Quest, Grimdown o Torchlight? Los tres son RPGs tipo Diablo, bueno, estamos subiendo Diablo, cuando termine Diablo ya pensaré en que subo, sí, que he pensado alguna vez, en subir Titan Quest o Torchlight, no he jugado ninguno, Titan Quest me lo pasé, pero Torchlight no lo he jugado nunca, Grimdown no sé cuál es, ay, me sale un gallo ya, Grimdown no sé cuál es, pero también había pensado en subir Divinity Original Sim, o The Pillars of Eternity, o Wasteland 2, o sea, juegos de rola y tochos me gustaría subir, pero de momento es que quiero acabar lo que estoy haciendo, ¿vale? Skyrim es largo, Wolfstein es corto, no creo que duremos mucho con él, hasta que lo acabemos, que me está gustando bastante, Diablo 3, todavía quedamos unos cuantos gameplays con Diablo 3, que estamos en el tercer acto, nos quedan dos, y luego no sé lo que haré, pero Titan Quest y Torchlight no creo que vengan, a corto plazo más, prefiero subir, pues eso, Divinity, Pillars, Wasteland 2, bueno, ya veremos. Más preguntas, ALP11, ¿qué va a pasar en el futuro del canal? Que seguiremos series, proyectos y tal, pues seguiremos subiendo series, sí que me gustaría, quizá, subir un Let's Play, y luego subir otro contenido distinto, como vídeos en negro, o vídeos con vídeo de fondo donde hable, en off, más currados, con un poco de música que ponga yo, hablando de un tema, no sé si evolucionar los vídeos en negro de aquí a corto plazo, porque ahora con el nuevo Partner tengo acceso a una biblioteca de audio bastante guay, con la que puedes dar una atmósfera tocha a los vídeos, sobre todo los de opinión, pero bueno, de momento, pues, es posible que los vídeos en negro se pudieran transformar en vídeos con vídeo, mejor curraos, ¿vale? Pero no lo sé todavía. Mena, ¿qué juegos te gustaría traer al canal, sin compromisos? ¿Qué juegos me gustaría traer? Pues aparte de los que he dicho, sé que me gustaría traer Minecraft, no por nada, sino porque Minecraft, como juego de supervivencia, una serie de supervivencia, como la que tuve, que duré pocos gameplays, en su día, pero es que Minecraft me gusta mucho en modo de supervivencia, en plan de, me parece genial, empiezas en una casa, tienes que buscar recursos, hacer una serie así, me parecería de puta madre, porque además se pueden hacer muchas cosas, pero, uff, no sé, no me acabo de lanzar, pero sí me gustaría subir una serie de supervivencia en Minecraft, y algún juego de supervivencia, lo único que, yo soy un poco, yo soy un poco mieditis, entonces me gustaría empezar a subir de forest, pero me da un poco de miedo todo el tema de los caníbales y tal, no sé, The Long Dark, quizá también me gustaría subir, algún juego, me gustaría subir juegos de supervivencia, porque sé que se ven bastante mejor que los juegos con historia predefinida, como World of Steel y tal, pero no me he lanzado todavía, algún día he subido alguna serie de supervivencia, como Celtareth en el otro canal, pero, no sé, Seven Ways Today me gustaría, pero, uff, también igual me acojono, es que no sé, yo soy muy acojonado, tíos, pero bueno, a ver si me gustaría subir, juegos de miedo no puedo, porque me acojono, me gusta verlos, pero, uff, en fin, igual algún día, pero lo dudo, porque yo lo paso muy mal, jugando a juegos de miedo. Bien, siguiente pregunta, FaceWare, Hola Rubén, yo fui uno de tus primeros suscriptores, lo sé, amigo, lo sé, gracias por estar ahí siempre. Por aquel entonces me conocías por FaceWare, loco, la pregunta es, a día de hoy, ¿sigues teniendo la misma ilusión grabando que tenías por aquel entonces? Me alegra ver cómo creció tu canal tanto, y ojalá siga para verlo crecer más, un saludo. Bueno, sí, hace mucho que está FaceWare aquí en este canal. Hombre, la verdad es que ahora tengo más presión que antes, ¿no? Presión mía que me hago por el hecho de que todo el tiempo que le dedico tiene que invertirse en no perder el disfrute y en un crecimiento, y eso pues me es presión, para mí. Ojalá que esto que esté haciendo suba, ¿vale? Porque lo estoy dedicando, me gusta, pero no quiero que, ni quemarme, no quiero, esa es la presión que tengo, ¿no? Antes, cuando no tenías ninguna preocupación, pues no, tenías esa preocupación, subías y ya está. Y bueno, la verdad es que antes también yo era más yo, más me gustaban los títulos de los vídeos, por ejemplo, en plan de, esto es la hostia, chavales, o algo así ponían los títulos, ahora no pondría títulos así, no sé, porque te vuelves, la gente empieza a conocerte, y yo qué sé, intentas mantener las formas, mantener el protocolo formal, y eso es lo que no mola, ¿no? Uno tiene que ser uno mismo, y no sé, antes era más feliz, pero me sigue gustando mucho esto, y por eso tiro con ello, si no, pues me iría a cualquier otro trabajo, donde gano 20.000 veces más de dinero, pero aquí sigo porque me sigue gustando, aunque sí que tengo un poquito más de presión, pero, bueno, estoy bien. Ah, por cierto, me he saltado una pregunta de Mena, que se ha saltado el protocolo, el que me preguntó qué juegos me gustaría traer al canal, que me ponía también otra pregunta, dije una, pero bueno, esta la voy a pasar. ¿Juegos en PC en versión física, digital o pirata? Juegos en PC en versión digital. O sea, piratear, pues es que ahora mismo hay tantos juegos, tío, que tan baratos, que tenemos más juegos que nunca, o sea, no me da tiempo a mí ni a pensar en piratear nada. De hecho, yo ya no pirateo, porque además, paso. Igual cuando era chaval pirata daba alguno, pero hace años que no pirateo, tío, en ningún juego, porque es que con Steam, pues si no tienes una cosa, tienes otra. Tengo mil juegos ahí que no he probado, o sea, que es que no me da tiempo ni a pensar en piratear. Y juegos en versión física, pues si son ediciones de coleccionista, genial, o si tienen algún añadido físico, no sé, algún objeto, alguna cosa interesante, molan. Pero si solo me traen la carátula con el CD, prefiero digital. Eso es un poquito lo que pienso. ¿Cuánto nos queda todavía? Nos quedan algunas, algunas, ¿eh? Vamos a seguir. Fishwar, aquí me preguntaba, vale, esto la respondí. Dirty YouTubezo. No, YouTube no, Dirty Bezu. ¿Dónde te ves de aquí a un par de años? Tanto en YouTube como fuera de él. ¿Dónde te veo? Pues, como ya lo he dicho, si esto da guay, pues me veo y crece bien, pues me veo, yo ya tengo una rutina de venir, grabar, comer, ir al gimnasio. Tengo mi rutina, me gustaría conservarla y que esto fuera un curro guay y convertirme en autónomo. Si no, pues, bueno, pues veo reduciendo la actividad aquí, pues subiendo un vídeo cada X días y luego, pues, trabajando, ¿vale? Pero esto como ahora es mi curro, pero siempre será mi hobby también, pues, pues, eso no se va a perder. Y, pero no te puedo decir qué pasará. No quiero saberlo tampoco porque ahora mismo estoy intentando que esto siga pa'lante y solo estoy centrado en eso. No me quiero embajonar, que si no, pues si pienso demasiado en lo que va a pasar, me embajono y a tomar por culo. José G. Tolosa, ¿vas a hacer un vídeo colaborativo? Madre mía, el hacer. No, ya le he dicho por qué, porque yo juego solo y es complicado, la verdad. Igual en algún momento puede caer alguno, pero complicado. Maximiliano Ismael Reyes Osorio, ¿tienes algún trabajo actualmente, aparte de dedicarte a YouTube? Pues ya, como ya he dicho, estoy ahora full YouTube, pero si no va bien, habrá que buscarse un trabajillo. Lo puedo hacer, pero ahora mismo, pues bueno, no gasto apenas, no salgo apenas, soy muy friki aquí, me centro en mi habitación, y bueno, pues tengo unos excelentes padres que ven esto como una inversión, como yo lo veo, y bueno, pues me da una paga donde yo ahí, más lo que gano en YouTube, y bueno, pues tiro con eso, que pfff, pero no tengo ningún gasto ni en coche, ni en fiesta, ni nada, o sea que pfff, pero bueno, es un poco triste para mí, me gustaría ya haber tenido un trabajo el que sea estable, pero bueno, estoy intentando convertir, bueno, mi sueño, que es este, jugar y disfrutar, y entretener, y hacerte esto un trabajo, lo estoy intentando, así que creo que el objetivo es loable, pero eso, que no tengo ahora mismo ningún trabajo. Alex Ríos, mi pregunta es, ¿por qué no juegas al Battle Total Accurate Simulator? porque no, esas preguntas no las tenía ni que mencionar, pues porque, oye, pues porque no sé cuál es, y porque estoy muy ocupado con otros juegos. Bien, más comentarios, aquí voy a eliminar uno, que no me gusta, Colagoronine, ¿cuánto tiempo crees que le queda a YouTube? Pues a YouTube le queda mucho tiempo, quizá la versión que conocemos, no le quede mucho, quizá cambie, pero el vídeo online ha quedado para quedarse, vamos, ha quedado, ha llegado para quedarse, y la gente está consumiendo vídeo online, más que nunca, entonces, complicado, que explote YouTube, si explota, explotará de alguna manera, yo que sé, una demanda de la hostia, copi y red, no sé, pero si YouTube explota, saldrá otra cosa, donde la gente pueda subir sus vídeos, porque el vídeo online tiene muchísima audiencia, y donde haya mucha audiencia, siempre hay alguien interesado, en explotarlo, en este caso, en explotar a los youtubers, o a la gente que sube vídeos, para que se pase a su plataforma, o sea, esto es así, tanto en marketing, esto se dice en marketing digital, para las empresas, para los anuncios, para que el vídeo online, es lo que más está triunfando, entonces, veo aquí YouTube, pues como, quizás se puedan pasar a Facebook, porque ya sabéis que Facebook, los vídeos ahora están muy OP, pero no hay un sistema de partner, no hay un sistema de remuneración centralizado, no hay un sistema de detección de contenido, de copyright, tan definido como en YouTube, es complicado, la verdad, pero vídeo online, y por subir vídeo, le queda bastante, la verdad, YouTube creo que, bueno, ya llevamos 10 años, otros 10, tanto o más, le quedan, que más, Neri, GTA Live, cuando vas a subir, abriendo 100 cajas, estoy impaciente, abriendo 100 cajas en Overwatch, que he aguantado muchísimas horas, para ganar 100 cajas, pues ayer llegué al nivel 100, o sea, al nivel 200, que soy ahora, y tengo 100 cajas, así que lo voy a grabar, pues después de este vídeo, seguramente, así que en breve, especial 100 cajas, de Overwatch, Christopher Urbano, que piensas de nosotros tus fans, pues bueno, ¿qué pienso? Pues que sois el 100% del canal, que yo hago vídeos aquí, para entreteneros a vosotros, para pasarlo bien, y para hablar con vosotros, y que gracias a vosotros, pues tenemos lo que tenemos, no hay nada mejor, tío, que levantarse por la mañana, ver los comentarios de YouTube, y ver que a alguien, pues le has entretenido, y que vive lejos, ¿no? Alguien de Chile, México, cualquier sitio que dice, oye tío, vengo de la uni, y me pongo tus vídeos y tal, eso es, hostia tío, eso, eso es genial, y bueno, pues es muy positivo, porque yo me lo paso bien, disfrutáis vosotros, así que gracias, como siempre, por vuestro apoyo, siempre que, que alguien venga, con respeto y educación, claro, si no, mal rollo, si no, bueno, mal rollo no, si no, pues lo elimino, y ya está, más, más, joder, todavía me queda, alguna, eh, a ver, Chris Amet, mi pregunta es simple, ¿por qué no te dejas ver en tus let's plays? Eso tiene, ¿por qué no enseño mi cara? Bueno, básicamente, él es nuevo en el canal, y no, y no, bueno, y me pregunta eso, ¿no? Antes sí tenía, gameplays en 2.0 con mi cara, pero es mucho más cómodo jugar sin mi cara, aunque no se vea mi reacción, porque siempre que estás grabando tu cara, pues, tienes que, sabes que te está grabando una cámara, tienes un foco apuntando a tu cara, porque tienes que tener un foco apuntado de todo el rato, es muy incómodo grabarte así, todo lo que juegas, es muy incómodo, por eso, tampoco sale mi cara en este tipo de vídeos, pues, porque, oye, puede estar aquí, ahora en pijama, como quiera, pum, tirado, sin peinar, ni nada, y, y es mucho más, si algo es muy rutinario, tienes que grabarte vídeos 3 veces al día, y tienes que estar en esos 3 vídeos, siempre con un foco, enfocado de la cámara, estar medianamente, decente, siempre peinado, lo que sea, no sé, por lo menos yo lo concibo así, no estar un poquito presentable, en los gameplays, pues, es un coñazo, entonces, pues bueno, la verdad es que al final, me centré en lo que importa, que es el gameplay que se vea bien, el comentario que se escuche bien, y ala, así que por eso no salgo, ¿en alguno puedo salir? pues sí, la verdad, quizá en el especial 100 cajas de hoy, voy a hacer un 2.0, seguramente, pero porque es un vídeo especial, sin más, de Fulken682, ¿cuánto ayuda o aporta monetariamente los likes, a los autores de vídeos en YouTube? la pregunta se debe a que hay youtubers, que fijo están pidiendo, un número determinado de likes, para continuar las series, luego dicen, que por los likes, no les pagan más, sino que es para saber, si les gusta la serie, no, eso es cierto, gracias de antemano, pues sí, no se cobra por likes, ojalá, si no, ahí tendríais a los mendigos, ¿ya hay mendigos de likes? pues si se cobraba por cada like algo, o sea, habría ultra mendigos de los likes, menos mal, no, los likes, pues no sé si intervienen en el posicionamiento, el factor que más interviene, en posicionar un vídeo en YouTube, o sea, que YouTube lo ponga como recomendado, es el hecho de la retención de la audiencia, un índice, pues que hace que, si mucha gente ve el vídeo, durante mucho tiempo, si la gente no se va de tu vídeo, en un porcentaje que dure el vídeo, si hay un alto porcentaje de gente que no se va, en X tiempo, pues eso lo mide YouTube como un vídeo útil, y ese es el porcentaje más, esa es la métrica más importante para posicionar un vídeo en YouTube, los likes no aportan, igual tiene un poco de factor de posicionamiento, pero no para nada es un factor de peso, eso es simplemente un indicativo de si a la gente le gusta o no le gusta, normalmente tener más likes significa tener más visitas, entonces, claro, sirve como, si este vídeo llega a tantas visitas, a tantos likes, supongo que tendré bastantes visitas, y por eso voy a continuar la serie, ese es un poco el rollo con el que los youtubers, por el que los youtubers dicen, si llegamos a tantos likes, para que se hagan una idea, pero no cobras por likes, eso desde luego que no, cobras por los anuncios que pongas en YouTube, las veces que salgan a la audiencia tuya en YouTube, y de donde te veas audiencia, si te ven desde un país donde la publicidad se paga mejor, pues cobras más, y si te ven desde un país donde la publicidad se paga peor, cobras menos, y si alguien usa Adblock, no cobras una mierda, bueno, puedes cobrar ahora mismo de YouTube Red, también, YouTube Red va sin anuncios, pero no está en muchos países, y bueno, se cobra poquito por YouTube Red, más comentarios, Miguel Ángel Castellanos, ¿Jugarás algún juego como Europa Universales 4, y los demás, no sé cuáles son, Victoria 2 me parece, y el otro, CK2, no sé si es Cossacks 2 o algo, pues no, la verdad, de momento no, porque requiere mucho tiempo de aprendizaje, un día me puse con Europa Universalis, y dije, hostias, hostias, es todo tiempo, y al final no conté tiempo, y quizá algún día, la verdad, porque sé que Europa Universalis o Victoria, o alguno de estos mola, pero, de momento no hay tiempo para aprender, ¿qué más? Ricardo Calvani, hola Rubén, ¿para cuándo otra serie de Civilization? Ya que las tuyas son las mejores, bueno, mejores, espero que siga creciendo este buen canal, que tantas horas de distracción me dio, saludos y suerte, no, la verdad es que no he conseguido que sean las mejores, las nuevas de Civilization 5, por desgracia, no he ganado ninguna, he jugado dos y las he perdido, me da mucha rabia, ya lo siento, se me da bien Civilization 5, este de 6 se me está atascando un poquito, lo he intentado hacer lo mejor posible, pero, he perdido las dos putas partidas, me da una rabia, si quiero hacer una tercera en algún momento, a ver si puedo ganar, pero, bueno, la verdad es que hay otros youtubers que han jugado menos que yo a Civilization y han ganado, lo que han grabado, así que, pues bueno, por eso no creo que las mías sean las mejores, así que, pues bueno, lo vivo, me gusta jugar, intento jugar lo mejor posible, pero fíjate, no he podido ganar, en ninguna serie, spoilers, cuidado, demasiado tarde, ¿no? pero bueno, las he disfrutado grabándolas, y ahora estoy descansando de Civilization, y pronto llegará Civilization 6, también quiero volver a Bionerth, y quién sabe si alguna serie Civilization 5, pero ahora Civilization estoy descansando, estoy con otras series en el canal, y bueno, ahí estamos, bien, Sporty Senpai Kun, la típica pregunta, ¿por qué estás en YouTube? ¿y qué o quién te inspiró? me inspiraron tres personas, la primera que me inspiró fue, un tío que seguía, esto lo dije también alguna vez, un tío que seguía en 2008, en 2007, se llamaba Aaron Weber, que subía gameplay sin comentar de, de Doom 3, en máxima dificultad, me flipaba verlo tío, yo decía, joder, ¿cómo juega? yo también quiero jugar así de bien, tal y cual, máxima dificultad en Doom 3, pues bueno, no era tan sencillo, o sea, la vida se te iba acabando, los monstruos salían de la hostia, hacían un daño que flipas, pues el tío jugaba de puta madre, y me gustaba, y yo quería hacer algo así, ahí fue donde, el germen se, se me pilló, se me, bueno, ahí se gestó, el germen, luego, con el paso de los años, yo seguí sin subir nada, y, y cuando eso, y lo de Willyrex y Richard, que los veía mientras estudiaba, y ya me lancé a abrir un canal, veía que la gente comentaba, mientras jugaba, a mí me gustaba hablar, pues bueno, el cóctel perfecto, y aquí estamos, Esteban Quintero Junior, hola, mucho gusto, mi pregunta es la siguiente, ¿qué programas usas para grabar y editar vídeos? Para grabar, como hemos dicho, uso el Mirilis Action, y para editar, uso el Sony Vegas Pro 13, estoy en búsqueda de comprar el 14, porque mi versión del Sony Vegas 13, no es original, por lo tanto, tiene fallos, no se puede actualizar, tiene bugs, entonces, como esto es mi curro, y tengo que tener herramientas medianamente serias, pues me gustaría pillar el Vegas original, porque es un programa que domino, muy potente, y que requiere ahorrar un poquito, ahora mismo está a 300 euros en Steam, y bueno, lo pillaré algún día, la verdad es que sí, porque lo conozco, y puedo hacer lo que quiera con él, y el tiempo que me ahorro en aprender otro programa, que sea peor, más barato, y no, ya Sony Vegas lo tengo que comprar en algún momento, pero bueno, básicamente eso, Mirilis Action, y Sony Vegas, bien, Eric Deluque, saludos Rubén, mi pregunta es, ¿alguna vez tuviste problemas por grabar vídeos para YouTube? ¿Llegaste tarde a algún evento, alguien de tus familiares, o amigos críticos, tu hobby, etc, etc, Si la respuesta fue sí, ¿cómo lo solucionaste? Gracias por subir vídeos de Civilization 6, es el puto amo jugándolo, no soy el puto amo jugándolo, porque he perdido dos veces, sí ha habido problemas, y sigue habiendo, o sea, entre comillas, aunque mis padres ven esto como una inversión, pues están un poco preocupados, en plan, ¿esto de verdad va a llegar? Es difícil, la verdad, me lo cuestiono hasta yo, tío, yo soy mi peor enemigo, en plan, ¿esto vamos a conseguirlo alguna vez? No es fácil entenderlo, mucha gente no entiende, que cuando estás en la habitación, encima jugando, que es a lo que te dedicas, estás realmente trabajando, pero es así, mucha gente que ha estudiado marketing digital, también, que es de estar, pues, trabajando en el ordenador, aprendiendo a posicionar una web, aprendiendo a meter código en una web, o sea, mucha gente ha aprendido marketing, es una disciplina que ha tenido un boom de hace 5 años para aquí, mucha gente ha aprendido en casa, y mucha gente se ha quejado de que ha aprendido marketing digital, desde la habitación, y los padres pensaban que estaba jugando o cualquier cosa, ¿sabes? O sea, cuando estás mucho en tu habitación, delante del ordenador, que parece, la gente que vive contigo parece que no está haciendo nada, es difícil, la verdad, es difícil, que la gente lo entienda, pero, son los nuevos trabajos, no sé, antes de trabajar en la mina daba dinero, y ahora, pues, trabajar como, no sé, pues, trabajar como, como gestor de analítica de una página web, pues, da mucho dinero, o sea, es que aparecen nuevos trabajos, conforme el mundo avanza, pero la verdad es que, que cobres por jugar, es algo que, todavía la gente, lo entiende como un chollo, y lo entiende como, como que no es un trabajo realista, bueno, pues no sé, también la gente cobra por, tener un programa de radio, y hablar a una cosa que se llama micrófono, también la gente cobra por, pues no sé, por comentar un partido de baloncesto, o sea, en fin, hay cosas que parece que sí, y otras que parece que no, pero todo, cuesta, lo solucioné, pues nada, pues diciendo que, que todo es un trabajo, todo es, esto es una inversión, que donde antes no había resultados, ni dinero, ahora hay dinero, entonces ya, cuando hablas de dinero, dices, os digas, vale, donde hay cero, si ahora hay cien, pues bueno, pues algo estás haciendo bien, así que, así más o menos, les paras los pies, Matías Medina, has comprado leche, hostia, mítica pregunta, que hacen por ahí, no, a ver, algún día dejarás YouTube, y la razón es que me llevarían a hacerlo, o a que eso pueda ocurrir, como ya he dicho, no dejaré YouTube, así como así, solo dejaré el día, que me dejen de gustar, grabar, o jugar a videojuegos, cosa que veo improbable, grabar me gusta, más probable, que me deje de gustar el grabar, que jugar, pero grabar me gusta, y si algún día, pues esto no se monetiza, o lo que sea, como ya he dicho, pues, lo que pasará, es que subiré menos vídeos, y ya está, Walter Cáceres, última, esta es la última ya, he estado un tiempo fuera, pero ya me acabo de actualizar un poco, en el ritmo del canal, sin más rodeos, mi pregunta es, ¿cuál es tu videojuego preferido? mira, para acabar, fíjate, Juan, ¿cuál es tu videojuego preferido? solo responde, si tuvieras que elegir uno, y solo uno, saludos, hasta la próxima, bueno, quería hacer un vídeo, hablando de mis tres juegos preferidos, pero yo lo tengo claro, no es como las series, mi juego preferido es Mass Effect 2, sin duda alguna, llegó el día de mi cumpleaños, lo estaba esperando de la hostia, o sea, me pasé el uno, y no podía, no cagaba con que saliera el dos, y el dos me parece, el nudo perfecto de cualquier historia, una historia que tiene presentación, nudo y desenlace, es el nudo perfecto, con los personajes, que bueno, la gente se criticaba, que la historia no avanzaba, en Mass Effect 2, avanza en su manera, es un juego de personajes, es un juego de conocer, a héroes de tu tripulación, es un juego de pequeñas historias, de relaciones, con el entorno, que tiene que salvar el mundo, que es el escuadrón, que te montas en la Normandía, es un juego genial, es un juego, que es el juego que más veces me he pasado, me lo he pasado 13 veces, 13 veces me lo he pasado, de todas las maneras posibles, jugaba una vez, me flipaba, en todas las dificultades, desde fácil, medio, difícil, muy difícil, locura, me lo he pasado, de todo, o sea, ese juego me atrapó, de tal manera, que me parece, me pareció impresionante, el trailer ya, es que el trailer es perfecto, es uno de los mejores trailers, que he visto, con esa música ahí, de, to stay strong, o como se pronuncia, esa banda de música, pero, es genial tío, ese juego es, ese es, bueno, ese es que es un juego, no tengo palabras macho, es, para mí, encima, que es que salió el puto día de mi cumpleaños, tío, o sea, ya, es que es el mejor juego del mundo, me gusta muchísimo, tío, un juego al que juegas 13 veces, te lo pasas, pues es una historia, no es como, yo que sé, jugar al Tetris, que te pasas un, el nivel 18, 20 veces, sino, esto es jugar una historia, de 40 horas, 50, no sé cuánto dura, y te lo has pasado 13 veces, algo hay ahí, que me gusta mucho, así que, más efectos, los otros juegos que me pueden competir un poco, pero que no, no están tan arriba como más efectos, pues ya los diré en otro vídeo, y nada, estas son las preguntas, bastante, ¿cuánto llevamos? 38 minutos aquí, hablando chavales, pero bueno, estas son las preguntas, vale, gracias a todos por, ya no puedo ni pronunciar, gracias a todos, por, vuestras preguntas, quizá hagamos una segunda parte, pero bueno, muy interesantes todos, espero que, os hayan servido para, pues, conocer un poco mejor, a la persona, que hay detrás de este canal, y nada, al final, soy como vosotros, un jugador más, así que, eso, cuidaos mucho, como siempre, un abrazo, y nos seguimos viendo por aquí, hasta la próxima.